Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Juan Sergio, bienvenidos a este juego de terror que se llama Pizza Delivery Donde tendremos que entregar una pinche pizza, ¿sabe quién chingados güey? Al diablo, no sé por qué es un puto juego de terror Así que deja tu me gusta si te gustan los juegos de terror y quieres que siga subiendo juegos de terror Deja tu me gusta para saber a cuánta gente le gustan este tipo de videos, la meta son 500 me gusta Aquí abajito en los comentarios puedes comentar qué tipo, qué juego de terror quieres que juegue Ahí ponen los comentarios, de preferencia esos que pesan menos de 500 megas No me manden juegos muy largos de terror porque está bien cabrón, no De esos que pesan poquito, de 500 megas para abajo, ahí está en la descripción los comentarios Comenta qué juego quieres que juegue y deja tu me gusta o te va a salir un pinche pelo en el pulgar güey Aquí se te va a llenar de pelos güey, ya cabrón güey, la gente no te va a querer saludar Ok, dice pizza delivery, a short thriller güey, un pequeño thriller güey ¿Qué es thriller? Sepa la chingada Dice, es tarde y tienes que entregar una puta pizza de la última de tu lista o te carga la verga dice ¿Cómo chingados güey? ¿Quién chingados entregó una pizza güey? A pata güey, dime cabrón Ah cabrón, escuché a Michael Jackson, aquí está güey, la moto güey A huevo güey, pues ni modo que viniera a pata el cabrón güey A ver la pizza güey, de cuál es de una típica pizza güey Pizza hot güey, al revés la llevo güey Soy un rebelde yo, cualquiera llevaría la pizza al revés güey Para ir viendo los dibujitos y las pendejadas que trae el cartón No güey, yo al revés cabrón ¿Se escucha Michael Jackson o estoy bien pendejo yo güey? Si escucha Michael Jackson pero ustedes no van a escucharlo güey por el puto copyright güey A ver Ok, toqué el timbre güey sin picarle ningún botón Dice, ¿Quién es? Pizza delivery Entré pizza, ah ok, vámonos Métete cabrón, métete a la puta casa Ok, me abro güey Creo que dice que no estaba aquí güey Que dejara la pizza Que deje la pizza en la mesa, dice ahí güey Un pequeño recuadro Y Michael Jackson güey, a huevo A the walking Tiki tiki walking Tiki tiki walking A the walking Ay cabrón, no mames, se apagó la luz güey Se apagó la puta luz güey Ok Hay una fogata aquí que no alusa ni puta güey Neta ¿Qué fue eso? A la madre, se escuchó un disparo güey Ok, dice que Digo yo que si todo está bien allá arriba güey Pero no mames güey Alguien se lo cargó la verga allá arriba güey Esa madre es la sangre más realista güey Que he visto en toda la puta vida güey Cabrón güey, está bien oscuro güey No me animo güey, me salí Ay cabrón ¿Qué pasó? Creo que agarré algo güey Creo que agarré una vela güey Agarré una veladora güey Ok, vámonos güey Ay no güey Ay, ay Siento que aquí me va a salir una puta cabra güey Ok, creo que te voy a ir a investigar arriba güey Allá donde dispararon güey Aquí que hay un teléfono güey Super moderno güey Un pinche iPhone 9 güey Ya esa madre ya es Ya es otro pedo güey No, se escucha como Pero se escucha bien culé güey Ay güey, no sé si corté güey De repente porque escuché como un ruido raro Y espero ya ha sido en el juego Y no en la puta vida real güey Ok Ay no güey, qué pedo Ay, pero qué sabrosa güey A la madre puedo brincar güey Uy, no mames güey ¿Qué pasa? Aquí dice Qué pedo güey Es la pinche fantasma más sabrosa que he visto en la vida güey Es fantasma güey Ah no mames Es un cadáver flotante cabrón Ay no mames güey Neta esta madre güey Un cadáver flotante ¿Qué es esto? Un iPhone güey Ese es un iPhone cabrón Pero ya es viejo güey Es el iPhone 5 güey Vámonos para abajo güey Ay cabrón De vergas güey güey Hasta acá llega la pinche sangre güey No mames cabrón Eh, la pizza güey La abrieron güey Ay no mejoras güey Ok Se escucha que está vibrando algo güey Y una música culera güey Creo que es el teléfono arriba güey El iPhone Ay no güey La puta musiquita que pusieron güey Me asustó la pendeja güey Ahora está aquí güey Ay hija de tu chingada madre Pero que sabrosa estás mija Hija de tu puta madre güey Bueno pues vámonos por acá A ver creo que agarré el teléfono güey Ah la madre se cayó Eh, hello Annie Help me Eh Quien es Help me Estoy atrapado en la casa güey Que, 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 que Que pasó con Amy güey Que pasó Sácame de la puta casa Que, que chingados Pasó con Amy Dice que, que vale verga la vida Se están platicando ahí güey Puras pendejadas güey El punto es que Amy ya se la cargó la verga güey Ahí está tirada güey No le veo ni De donde chingados güey Tiene la herida Porque está bien sabrosa güey Yo creo que no la quisieron dañar güey Bajemos güey Bajemos Les digo Estoy escuchando ruidos Aquí en la casa cabrón Ay güey Ay güey Esos son ojos güey Es un carro allá afuera güey Creo que es el carro del vato güey Que me marcó ¿Quién es? Ok ¿Dónde está Amy? Trato de abrir la puerta Pero no puedo güey Ya le dije que Amy está muerta Que ya se la cargó la verga Que su cuerpo está flotando Dice que va a llamar a la policía Y le digo que me escucha Y dice Abre la puta puerta Y le digo que está cerrada la puerta Y dice Ese no es mi problema Y si yo le digo Escucha mi hijo de tu puta madre Que está cerrada la puta puerta De mi mierda le digo Ay concha de tu madre güey No me quiero imaginar Cuál es el puto fantasma aquí güey Ok Dice que 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 es Ver la camioneta allá güey Que pedo güey Ya no hay nada que hacer aquí Que chingados güey Se está quemando algo aquí güey A ver güey Abrir aquí o que mierda güey Mi puta madre güey Ok dice Ah la llave Tengo que buscar la llave güey Ok Se me olvidó güey Es que a veces no leo güey Tenía que buscar una llave güey La llave no está aquí dice Ok entonces tenemos que bajar ¿No? Me imagino ¿No? A decirle al vato que no está la puta llave aquí arriba ¿Dónde está el pinche vato de la puerta? Ey no encontré la llave cabrón No encontré la puta llave Ey ¿Estás ahí? Ah cabrón Su carro tampoco está cabrón Se fue el vato Que pedo güey La pizza güey Se la comieron güey No cabrón Me va a joder la vida esto güey Me va a joder la existencia Y ahora güey Para arriba otra vez ¿O qué chingados? No 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 me digas cabrón No me digas Que me va a salir el puto monstruo de mierda güey Ay no güey Ese es el vato Ese es el novio de Amy ¿Verdad? O el Frenson güey Porque vino hasta acá No mames güey Tiene la pata bien bonita güey Vean nomás Ay güey No mames Ya me voy a la virgen de aquí güey Me va a cargar la chingada güey Ay no 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 Otra vez Michael Jackson güey Pero ahora se escucha diferente güey Como más lento güey Ay no me jodas la vida Ay no 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 Ay El teléfono güey El teléfono güey El teléfono El teléfono Está sonando el teléfono Ay no Dice que me volteé Eso fue todo Dice Me imagino que se refieren las piezas de la pizza güey Ay cabrón güey Ese grito de los que hicieron toda la cuadra güey Seguro güey No mames cabrón No mames cabrón ¿Por qué me hacen jugar estas pendejadas güey? Sigue la puta pizza decían Ay no mames güey Ay pinche pizza de mierda güey Si me sale algo culero güey al final Me cago en las remines putas güey Que los parieron a todos los pinches creadores de este puto juego de mierda Ay güey ¿Qué es esa mierda güey? Es el letterman güey ¿Qué pido? Thanks for playing güey Ya fue todo güey Ni miedo da güey Ni miedo me dio güey Deja tu me gusta güey Si te gustó este juego de mierda Suscríbete también Suscríbete o te va a salir la pinche campamosha güey Y te va a dejar la patamosha Suscríbete en la descripción Te voy a dejar más juegos de terror Checalos güey Diviértete un ratito ahí con mis putos sustos Y también te voy a dejar una batalla épica en Smash Bros. para Wii U Por si crees que eres mejor que yo Checa el video güey Para ver como te hago mierda Nos vemos Suscríbete Bye